Muy buenas tubers y tubers, os traigo Who is Mike Y vamos a empezar, por cierto, estoy fuerisima, no me sé los finales, vale gente, no me sé para nada los finales vale Así que esto lo hemos leído y vamos a ir a las cosas, vamos a quedarnos esta vez, no me sé los finales, así que estoy un poco ciego, ah bueno pero estoy doble ciego vale, sí, doble ciego, ¿por qué digo doble ciego? porque ahora estoy ceguísimo, porque se me han caído las gafas y esas cosas y poco más que deciros, que no sé hacía mucho que no subía vídeos hacía mucho, hacía dos días, de hecho dos, sí, dos días y tengo hipo y mañana es la gamer y seguro que haré algún vlog a ver, vamos creo que sí vale un momento ah, vale, que si es interesante en realidad, no en realidad, no no soy tan arrogante como para hablar con mi clon, gracias hace que suene como si yo fuese la copia aquí, bueno acaso no lo eres no empieces con eso otra vez mmm mmm esto es una jodienda no sé mmm ¿qué pudo haber causado esto? no lo sé tampoco, ¿eh? ¿qué tipo de fenómeno de la naturaleza había quedado otro yo? de hecho, debería haberme sentido halagado o algo, pero difícil vale, esto es David, lo hemos leído suspiro al menos no parecía ser peligroso no había ni nada de asombro nada, tampoco había nada en su contra pero era extraño que subiésemos la misma tenía cicatriz se la me ha incluso marcado vale, sí oh no, Sara Sara sabe que Sara había oído el ruido antes rápido, escóndete en algún sitio ¿qué? espera un momento te estás deshaciendo de mí no, no lo hago ¿vale? siempre me lo podemos joder de tener a dos maíz en la casa ¿sabes? entonces, ¿por qué no te vas tú? ¿estás de coña? estás hecho un desastre tenía razón de estar aquí ¿cómo había pasado? mira, lo saldremos todo mañana ¿quién sabe? pero me estás echando de mi propia casa no estoy echando esto es solo temporal deja que me cumple salvo esta noche y mañana solucionaremos este desastre simplemente vete por ahora me quedo aquí me quedé ahí parado con un sentimiento extraño en el estómago su propuesta no tenía sentido pero mis pies se negaron a moverme ¿por qué tenía que esconderme yo? ¿por qué debería huir de mi novia en mi casa? no estaba bien unos hilillos de ira recorreron mi pecho de ninguna manera ¿qué? no me voy venga, hombre no lo hagas más complicado si Sara ve esto esto no acaba bien para ninguno de los dos pero si hay alguien por ahí que pueda ayudarnos esa es shh Mike se está haciendo tarde ¿no vas a subir? su voz sonora desde las escaleras la sala de estar estaba oscura y probablemente no podía vernos con la luz tenue ambos aguantamos la respiración me he distraído Sara caminó hacia nosotros con una expresión despreocupada en su rostro ¿hay alguien ahí? es bastante tarde para las visitas soy Mike es tu herma Mike me miró rápidamente escucha Sara por favor no te asustes ¿eh? oh Dios ¡ah! ¡mío! Sara cálmate esto es ¿pero qué coño? vale sé que esto parece un poco raro pero ¿un poco raro? Mike estoy mirando a dos tus creo que hemos cruzado el umbral un poco raro hace bastante rato esto es un truco ¿no? ¿con espejos y esas mierdas? no es una broma Sara esto está pasando de verdad y no sabemos qué hacer ¡parad! ¡parad de hablar! veros a ambos veros a ambos hablar a la vez me está mareando ¿hay respiraciones profundas? yo... creo que necesito tumbarme perdonadme un momento ¡bien! esto ha ido mejor de lo esperado si con eso quiero decir mi novia está lista para parir a un bebé hecho de estrés entonces sí seguro te dije que esto era mala idea haz que vuela ¿que vuela? haz que vuela ¡na! estará bien estará bien es una oficial de policía está acostumbrada en situaciones estresantes ¿no? no creo que sepas de qué estás hablando creo que lo mejor será aceptarlo Mike y yo nos quedamos en silencio esperando que Sara volviese volví un par de minutos más tarde con una cara seria pero serena me dio cierta sensación de normalidad en esta situación tan bizarra de acuerdo chicos ahora estoy mucho más tranquila ahora primera orden del día pero que cojones no tengo ni idea entonces empieza desde el principio bueno escuché un ruido y fui a mirar entonces a alguien dándose golpes por la sala de estar entré en pánico y cogí el bate pero yo solo quería asustarle y entonces le vi tenía mi cara creía que me estaba volviendo loco pero él iba a subir por las escaleras así que tenía para darle de alguna forma sinceramente pensé en coger un crucifijo o algo que mono no recuerdo nada de eso simplemente me desperté aquí con un dolor en la cabeza que el último que recuerdas voy a mentir porque me gusta el salseo cenar contigo y quedarme dormido frente al televisor muy conmovedor lo siguiente que sé es que estaba en la sala de estar y este tío estaba amenazándome con un bate de ninguna manera él estaba aquí temblándose como un borracho y entonces se tropezó con esa maldita alfombra ah odio esa alfombra ah odio esa alfombra aquí viene esa sonrisilla acaso tú nunca te has tropezado con esa alfombra meh mi hermana nos dio esa alfombra con todo el amor de su corazón eso le explica todo así que tengo la sensación de que aquí hay otro problema ¿estáis intentando demostrar cuál de los dos es el verdadero o algo así? bueno no pueden haber dos Mike Jansen no quizás tú puedas ayudarnos a averiguarlo ¿eh? decir cuál de los dos es el real sí y cómo exactamente ni idea haznos preguntas personales o algo así sí ¿por qué no? quizás uno de nosotros se equivoque vale ¿queréis llevar esto como si juguésemos el puto trivial? qué mal hablada es la mujer esta oficial mira chicos no creo que eso vaya a funcionar no podéis decidir lo real que es alguien comiente preguntas en la noche tenemos que encontrar otro modo como cuál muestras de sangre un test de ADN un exorcismo no lo sé joder pero por favor no me hagáis elegir entre uno de vosotros dos Sara nosotros sabemos que esto no es justo pero si hay una persona que pueda ayudarnos esa eres tú Mike sabes que te quiero ¿verdad? hemos estado juntos mucho tiempo conozco tus patrones intencionales y tu obsesión insana con Jansen Stanton pero realmente no creo que nadie sea el adecuado para esta mierda ¿por qué no llamamos a tu madre? ay Dios mío ¿por qué a mi madre? no ala incluso vuestras reacciones son las mismas impresionante conejito por favor por favor ayuda a papá al conejo para no te dije que ese mote era solo entre nosotros dos tecnicamente lo sigue siendo así que oh dios esto es jodidamente raro una cosa está clara tenemos que arreglar esto simplemente es demasiado raro entonces nos ayudarás Sara suspiró y movió la cabeza no creo que tenga otra opción al menos habrá que intentarlo esperad cuando esto acabe ¿qué vamos a hacer con el supuesto impostor? ¿habéis pensado en ese pequeño detalle? estoy seguro de que se nos ocurrirá algo no la copia tiene que irse sí lo pensaremos después sí lo pensaremos sí será mejor que no nos percibieramos todavía ir pasito pasito vale entonces que sean preguntas personales aniversario 26 de febrero de 2009 26 de febrero de martes demasiado fácil nombre de tu hermano Mike Jordan Jansen lo odia y así exactamente como lo llamo siempre que puedo justo así chicos estáis siendo muy maduros de todas formas animal favorito empieza a ser como la peor huevo de la historia perros llenas mira juego llenas llenas tío las llenas son la hostia oh sí lo son estáis de coña chicos eso es tan random justamente estaba viendo un programa de Animal Planet antes de todo esto pero molan tanto y también son jodidamente listas a lo mejor lo reponen esta noche quedado de venir a verlo oh tío santo vale eso es no creo que esto funcione que esté funcionando espera hagamos turnos simplemente está está copiando mis respuestas y si simplemente eso me ofende vale allá vamos cuéntame un saludo que no hayas contado antes te voy a decir la verdad pero por eso pero por eso es un secreto no puedo decírtelo cariño es sobre mi comida no lo sé no sé misma pregunta Sara te quiero pero ese último guiso de atún que cocinaste sabía mierda nada no está tan mal mmm que le digo nada no está tan mal bueno no es tan malo eh no te laves las manos tú también has pensado en eso eh ah así que has necesitado que aparezca un clon tuyo para reconocerlo eh pero siguiente pregunta ahora estamos llegando a algo al menos uno de los dos tiene que estar diciendo la verdad quejido así que Mike eh que habría de malo con el guiso te voy a mentir estaba poco hecho cierto cariño solo necesito un poco más de práctica o en serio es por eso que comía en el cocino debería saber la prueba cariño algo más eh eso es todo por otra parte haces unas pizzas riquísimas mentir ya me encantaron esas pizzas las hizo mi madre o en definitiva no os gusta nada de lo que cocino malditos mentirosos eso no es bien hecho Mike llegamos a este punto seguro que nos echa a los dos de acuerdo más preguntas os gusta alguien del vecindario que quien para ir la modelo que toma que eso es Sara que son esas preguntas simplemente me estoy aprovechando la situación Mike acaso tú no lo harías además me lo estoy pasando bien te voy a mentir todo el rato creo que tanto como Paris como mi nueva Sara son mujeres altas pero signas de elogiar y este hecho por nadie es la profunda y toda la relación que tengo con Sara en el amor de mi vida chorrada ella es es guapa ¿vale? a mal lo soy pero tú eres mi alma gemela mentir es solo una chica nada especial sí y has estado llamando a la casa ¿qué? algo sobre arreglarle mail ya claro no no fue no no fue fue solo eso tenía solo problemas de virus le dije que dejase de hacer click en esos emails de pierde tus mi claim sinceramente esa mujer solo estaba siendo amable simplemente no deje que te pide haciendo algo que no debería chavalín tengo oídos en todas partes bueno esto me ha sido muy útil algo más que queráis decirme decir la verdad polio no es tonta como una piedra lo siento pero lo es es una chica baja pero tío la polio incluso piensa que Inglaterra está en América si intentas tomar el sol de una zona de una clase media contaminada sobrepolada con muros bajos es bastante posible de que seas un poco lerda ¿cierto? en fin volviendo al tema que teníamos entre manos no hemos avanzado mucho si hubiera preguntado aún no sé quién es quién ¿por qué no lanzamos una maldita moneda? mentir estoy casi de acuerdo solo quiero que esto acabe aunque no creo que sea una buena idea claro que no pero en este momento estoy realmente perdida mmm sin embargo aún tenemos que tomar una decisión suspiro bien si tú eres el mayor que sugeres que hagamos un impostor eso es difícil mmm si eres el mayor verdadero entonces deberías seguir siendo Mike no el otro debería salir al mundo y encontrar su propia identidad de todas formas el mundo es grande luchar hasta el final decimándolo de la manera clásica con un duelo quizá o una pena el mejor hombre me gana espero que no vayáis en serio ¿eres el verdadero Mike? por supuesto que lo soy eso sigue siendo tu cosa esa de las preguntas simplemente responde sí soy el Mike verdadero y tú eres el Mike de verdad lo soy entonces demuéstramelo convénceme vale es un poco raro pero yo soy Mike en corazón y mente es lo único que sé en serio no sé qué hacer vale vale no no puedo convencerte si hemos hecho no no puedo convencerte no no puedo convencerte no hay forma de saberlo tú lo has dicho todo lo que es sé que soy Mike y no hay nadie más que pueda ser ¿y qué harías si dijese que tú eres la copia? decir la verdad no lo sé no puedo irme no quiero espera de acuerdo creo que solo tengo que haceros una última pregunta Sara se giró hacia el otro Mike Mike ¿sí? ¿decías la verdad sobre lo de irte de la casa si yo pensaba que tú eras la copia? ¿Sara? no Sara yo soy el verdadero Mike espera no estoy segura de eso suspiré con verdadera lástima lo siento cállate Sara ¿por qué? ¿qué he hecho mal? dímelo no has hecho nada mal ninguno de los dos por eso es tan difícil entonces tienes que creerme soy el verdadero Mike mi sitio me dice lo contrario y estoy casi segura entonces mi sitio me está mal vas a escucharme al menos el otro Mike agarró Sara por los hombros y los agarró Sara hizo una manca de dolor apartarlo lo voy a apartar agarró Mike por el cuello y lo lancé lejos de Sara se te hable un poco sus ojos brillaban de rabia y dolor nos miramos con uno en el otro nunca podría perdonarle por hacerle daño a Sara su hijo estaba dañado y Sara había dicho que le era la copia bueno eso lo demuestra ese era el objetivo de todo esto en lo que a mi respecto a un desconocido no tiene ningún puto derecho a poner un solo dedo sobre mi novio le enseñaré los dientes no la toques impostor no te voy a ir de chino de dientes cogió el mate de madera del suelo y se anunció hacia mi puto cabrón rodamos y luchamos por el suelo podía sentir su rabia saliendo de su piel como vapor Sara intentó separarnos pero con la adrenalina recorriendo nuestro cuerpo fue en mano al final conseguimos ponerme contra las puertas ahhh a tener un bato de madera sobre mi garganta mi vida respetada y el charme va a conseguir algo de aire pues para Sara intentó apartarle vienes a mi casa me robas a mi mujer mi cara ¿por qué no te mueres? hazlo el puño para dar un último golpe y silenciarme para siempre el disparo silbó por el aire como una espada el hombre que tenía encima cayó hacia un lado inerte LOL así que Sara llevaba su pistola encima ¿por qué no me sorprende? un segundo después Sara se arrolló llorando corría hacia ella y la envolví entre mis brazos sus ojos estaban muy abiertos y vidriosos te he disparado yo yo no sabía qué hacer yo él no paraba lo sé cariño lo sé LOL pero te he disparado que me da igual sus ojos empezaron a inundarse de lágrimas sin embargo no lloró simplemente las dejó caer casi sin saber que era ese líquido que le caía por las mejillas no Sara de siquiera la misma es con paciencia hey mírame le cogí la cara con las manos y la miré a los ojos mírame aún estoy vivo ¿no? aún estoy aquí ella me devolvió la mirada a través de las lágrimas por un breve instante un destello de dudas cruzó su cara esperé a que me dijese algo solo para estar seguro pero Sara le echó un último vistazo a la automática y tembló cerró los ojos y le sintió con la cabeza cansada y infligida apoyó su oreja en mi pecho reconfortada por el latido de mi corazón estoy temblando supongo que nunca te acostumbrarás a disparar a una persona ni siquiera con mi trabajo eso es bueno yo no sabía que era tan difícil cuando había un ser querido de por medio ha sido terrible voy a necesitar una puta terapia después de esto has hecho lo que debías Sara no te culpes vale ya se ha acabado olvidemos que esto ha pasado sí le abrazé con mi fuerza y ya se ha corroborado con mi pecho qué bonito Mike te quiero pero si alguna vez aparecéis de nuevo siendo dos personas me voy yo también te quiero Sara sentí como una sonrisa se escapaba de mis labios nunca más te lo prometo LOL o sea que LOL un momento el astuto ALA ALA o sea que ALA tú ALA 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 o sea pero que hemos descubierto aquí gente o sea LOL no sé si la habéis pillado no voy a decir nada vale no o sea no os voy a decir nada no sé si la habéis pillado pero qué gran final y como yo no sé hacer los finales 1 2 3 no sé hacerlo porque no sé la ruta exacta voy a hacerlo así voy a hacerlo diferente cada 2 por 3 bueno gente espero que os haya gustado who is Mike y bueno igual ya no va a tener tanta gracia subir esto o o sí quién sabe porque a lo mejor los finales no sé tenemos que ver todos los finales espero que os haya gustado like, suscribiros si no estáis y lo siento por haber grabado tarde y por haber subido tarde vídeos un saludo y hasta luego